Oye mi canto, es para ti, luna y estrellas te esperan aquí. Oye mi canto, calón, calón, es para ti, calón, calón, luna y estrellas te esperan aquí. Glorias y llantos, calón, calón, del mundo audaz, calón, calón, bajo su manto, la noche esconderá por un momento. Que sea dulce y feliz, siempre a tu lado, vale la pena a mi la angustia sufrir. Oye mi canto, calón, calón, es para ti, calón, calón, luna y estrellas te esperan aquí. Por un momento, que sea dulce y feliz, siempre a tu lado, vale la pena a mi la angustia sufrir. Oye mi canto, calón, 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 es para ti, calón, calón, luna y estrellas te esperan aquí. Glorias y llantos del mundo audaz, bajo su manto, la noche esconderá. Ven a mi lado, perna del mar, que entre mis brazos te invito a soñar. ¡Gracias!